En Xonacatlán, ya está finalizada la calle lateral a la carretera Toluca-Naucalpan, misma que podrá dar mejor desahogo vial. 266 metros de pavimentación a base de concreto hidráulico, banquetas, topes y rejillas la conforman. Las banquetas, el alumbrado, los dos carriles con su separación para marcar los dos carriles de ax. Durante su entrega, el alcalde Alfredo González González destacó que esta es una obra a la altura de las necesidades. Una calle a la altura de las necesidades del municipio de Xonacatlán. Hoy las cosas, el pueblo va cambiando y obviamente la infraestructura también tiene que hacerlo, tiene que cambiar. Aunado a ello está la instalación de alumbrado público, mismo que como las acciones que entregar el alcalde fueran un sentir por muchos años. Yo aquí llevo más de 20 años y nunca se había hecho algo tan, pues tan de buen gusto, de buen servicio, de todo lo que conlleva al beneficio de todos los colonos de aquí. Los vecinos me dicen que ya había tenido años y años, que hacían la petición, solicitudes, reuniones, y no había una respuesta positiva. Hoy nosotros, viendo la necesidad, tomamos la decisión de hacerla, porque sabemos que esa es una obra de beneficio. Acciones a favor de los Xonacatlenses. Y esta vez el licenciado Alfredo González González nos está apoyando con esta obra, que en realidad le guardamos mucho agradecimiento. TV Urbana Noticias.